La Isla Fitness El único programa de la radio dedicado al fitness Y seguimos con La Isla Fitness como todos los sábados de 8 a 10 de la mañana Te podes comunicar con nosotros en el 4804-3150 Y por vía de telefónica tenemos en este momento al señor Adrián Andriani A quien saludamos afectuosamente Hola Adrián, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola a toda la radio, ¿cómo están? ¿muy bien? Bien, contento, me imagino que estarás ya re enchufadísimo Porque hoy empieza un evento que vos haces todos los años Adrián, contanos por favor un poco Estamos acá de la base de Maccabi Sí, siempre un poco nerviosos al principio Como si fuera la primera vez A último momento Sí, ahí estamos en mi noveno año ya de convención Pero bueno, feliz Porque bueno, siempre la gente que acude a mis eventos Yo considero que es la gente que quiere al fitness de corazón Porque siempre hacemos grandes posiciones en aeróbica y en step Y en todos los ritmos que son las bases de nuestro fitness ¿Cómo están? Así que bueno, yo les quiero agradecer a Daniela y a Jessica Que bueno, siempre están conmigo codo a codo Estamos ahí De la misma manera que vos con nosotros Siempre recordamos que fuiste el primer invitado que tuvo la Isla Fitness Abriste el ciclo de la Isla Fitness Y para nosotros es algo que no nos vamos a olvidar tan fácil No, bueno, yo sabés que soy incondicional de la Isla Fitness Así que es un gusto para mí dialogar Aparte ustedes dan todo el espacio Y nosotros podemos contar lo que hacemos Hoy acá en Maccabi ha venido gente Tenemos pre-inscriptos de muchos lados De Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Venezuela De Uruguay, por supuesto Y toda esa querida gente de Argentina Esta es la novena convención internacional de fitness y pilates Y me encanta la frase que la distingue este año Se llama Se dice La furia del fitness continúa Me encantó Es así Es una frase re power, bien Continúa y cada vez más, más fuerte Es así Es un poco la esencia nuestra, ¿no? Nosotros sentimos al fitness de corazón Sí Y con mucha pasión y muy sanguíneo todo lo que hacemos Yo represento a los profes que día a día damos clase Desde hace muchos años Y bueno, seguimos firmes Son muchos años donde el bolso y la mochila Está llena de ropa mojada Siempre A veces el bolsillo vacío Pero con el tiempo todo se va equilibrando Bien Contanos, esto es hoy y mañana ¿El horario? El horario estamos de 9 a 19 Hoy ya están acreditando Sí A partir de este momento Están todos los expositores ya preparando sus stands Sí Ya pueden venir Estamos de 9 a 19 Sábado y domingo De forma continua En cuatro salones en simultáneo Bien Una clase tras otra Así que es para ir y entrenar, divertirse, mirar y aprender cosas nuevas Seguro, ¿no? Así que los espero también Jessy, a vos y a Daniel Sí Espero que Vamos a ir Vamos a ir Bueno Adri, sabemos que estás ahí Ya con un pie arriba de la tarima ¿Eh? Tenés una clase ahora en 10 minutos No, no falta, no falta Sí, hoy estamos más o menos ¿Qué hora es? ¿Menos 20? Sí Siempre en la primera clase tenemos un poquito de tolerancia Calculo que en media hora estaremos largando ¿Sí? ¿Hay nervios? Siempre hay nervios Si no te diría que no hay nervios ¿Y Rita cómo está? ¿Nerviosa también? Rita es la que más trabaja, pobre, con toda la concepción de la gente Acreditando a la gente Y es la que carga con el peso de ser el filtro de la convención, ¿no es cierto? Claro De las acreditaciones, los inscritos previos, los depósitos previos, en fin Y toda la coordinación general del evento, que no es algo sencillo Me gustaría que toda la gente que nunca vio una convención de fitness se acerque Ya que tenemos una expo totalmente gratuita para todos ellos Ah, buenísimo Bien, aparte, hay mucho, mucho que tiene que ver con pilates Con todo lo último en entrenamiento de pilates, que es excelente Es un montón de cursos, hoy y mañana Hay un montón de propuestas, tienen pilates Tienen de todo tipo Tienen Kangoo Jam también Sí Para que vean una nueva novedad Sí Desde Suiza Sí El creador Y bueno Y tenemos, por supuesto, las clases tradicionales Que nos acompañan año tras año Con todos los referentes del fitness Y los profes más importantes Muy bien Bueno, Adri, te vamos a dejar porque sabemos que estás ocupadísima Así que te agradecemos un montón este minutito que hiciste para la Isla Fitness Y vamos a estar ahí firmes, por supuesto Vamos a ir a hacerte notas Vamos a ver a toda la gente porque esto es imperdible Los espero Dale Corazón, muchísimas gracias Por difundir siempre el fitness La Isla Fitness siempre con todos nosotros Así que un beso grande para vos, para Danielo, para toda la gente Recuerden que los esperamos en Maccabi, Tucumán 3135 Bien Muy bien Ahí estaremos Gracias, Adri Toda la suerte, un gran abrazo Suerte, nos vemos Muchas gracias Chao, chao, beso Chao, chao 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 Chao, chao, chao Gracias por ver el video.